Música Bienvenido a un nuevo video de Inteligencia Artificial Vamos a ver nuevas herramientas de Leonardo para generar dibujos Real Time Canvas y Real Time Generation Para generar tus propios dibujos y animaciones Si no te has conectado nunca, tenés que poner Leonardo.ai en el navegador Crear una cuenta, son gratuitas Si ya tienes la cuenta, ejecutamos la app Bueno, una vez que nos logramos conectar, aparecemos en la homepage de Leonardo Acá tenemos diferentes creaciones Luego tenemos el Personal Fit En el Personal Fit aparecen las creaciones que tenemos Que ya he realizado Por ejemplo, acá me figuran todas En Ascales Son cuando hagamos nosotros dibujos en Real Time Canvas O en Real Time Generation Se han mejorado los detalles Y en Motion son los que tenemos animaciones de las ilustraciones o dibujos que hemos hecho Volvamos a la Home Page De acá nosotros vamos a ir al Real Time Canvas Ingresamos nosotros acá Tenemos el tamaño de la brocha y el color Este es el grosor de la brocha para dibujar Acá tenemos una goma para borrar Select para seleccionar Esto es para generar dentro del dibujo Esto es para traer una fotografía Esto es para borrar, deshacer o para ir O rehacer Tirarlo al basurero Acá abajo tenemos el Prom Acá es la cantidad de creatividad que queremos que le sume Mientras más creativo O más extreme Va a ser más ceñido al original Lo vamos a dejar acá con algo de creatividad Estos son los filtros que le vamos a aplicar para el dibujo Lo vamos a dejar interactivo Que es lo único que podemos hacer en la versión gratuita Y esto es para dibujar InPaint es para pintar dentro de una imagen Vamos a Draw Y vamos a dibujar desde cero Vamos a hacer un caballo Va detectado Le vamos a poner en el Prom Blood Horse Vamos a dibujar unas montañas Acá aumentamos O disminuimos la realidad Disminuimos la creatividad Lo ves dibujando mejor Acá le vamos a poner Mountain En el Prom Acá en fotografía Nosotros podemos ponerle Arte de fantasía Painting Pintura Que es lo que estamos haciendo Anime Cinematic Concept Art Fotografía Pueden usar cualquiera Vamos a hacer clic en Output Ponemos lo que está en la salida de la entrada Para poder seguir modificándolo y dibujando Y acá podemos poner verde Vamos a hacer unos pastitos Los pastitos de acá Los vamos a mover Vamos a seleccionar esto Por ejemplo Lo vamos a seleccionar Y lo podemos correr Acá le podemos decir Que genere Le vamos a decir Que genere un águila Le voy a poner Eagle Flying Que lo genere Le vamos a sacar el fondo Al águila Este dibujo no me consume moneda Hasta que no hacemos Hasta que lo hacemos Está en Refrain Y Upscale Y una vez que hacemos Upscale Lo va a generar Y lo baja Bueno acá tenemos el águila Le hemos sacado el fondo Al águila Fíjense Menos creatividad Se ajusta más A lo que nosotros hemos dibujado Más creatividad Genera otro tipo de imagen Más creativa Me gustó ese Entonces yo le voy a decir Que mejore Y una vez que lo mejore Le voy a poner Upscale Image Entonces Esa imagen Ya la va a pasar Ya me generó moneda Y va a estar dentro De mi personal feed Salimos del editor Si vamos al personal feed Vamos a encontrar La imagen del caballo Vamos a volver Si estamos en el home Entramos acá Real time canvas Borramos Borramos el prompt Bueno voy a generar Un paisaje La brocha Le he puesto bastante gruesa Voy a pintar Primero el fondo Voy a cambiar de color Voy a bajar la creatividad Vamos a bajar esto Vamos a pintar Con un color Si le voy a dar Mayor creatividad Fíjense como va a ir cambiando Le vamos a poner Que es un gladiador Gladiator Vamos a ponerle Que es un gladiador En la luna Podemos decir Que es una fotografía O fantasy art Era lo que tenía O anime O cinematic A medida que nosotros Le damos mayor creatividad Nos va a ir mejorando El diseño Que se pueda acercar Más a lo que nosotros pensamos Nosotros Si ya lo tenemos Podemos poner acá Mandamos la imagen De la salida A la entrada Para empezar a modificar Voy a llegar a esto Voy a llegar a eso Si le sacamos creatividad Se va a acercar más A la que nosotros Queríamos dibujar Bueno No soy muy bueno Dibujando Vamos acá Instein Refine Me va a mejorar Los detalles Y luego Upscale Yo ya lo genere Y ya lo tengo Si me gusto Lo tengo dentro De mi personal feed Salimos Voy a mi personal feed Y tenemos La imagen generada Veremos Real time generation Le voy a ponerle prono A un astronauta Saltando en un lago de fuego A medida que yo lo iba escribiendo Lo iba generando Acá nosotros Le podemos poner Que sea una ilustración Para niño Aumentarle Volvemos Que sea equilibrado O que sea un anime Que sea full art illustration O que sea un libro para colorear Esto es espectacular Y acá también le vamos a poner Acá también le podemos poner los distintos filtros Lo vamos a resetear La foto que teníamos Vuelvo a esta foto Le voy a poner Que sea anime Que sea cinematic Tipo cine Que sea una fotografía Me gusto esta Le voy a poner Creative scale Que sea un mejorado creativo Y vamos al personal feed Y en el personal feed ya lo tenemos Seleccionamos la foto Y generamos un video Ahí tenemos el video creado Espero que te haya gustado Te espero para un próximo video De inteligencia artificial En maestro AI Gracias por mirar